Muy buenas curiosos, bienvenidos al primer vlog de este World Pride Ya sé que la fiesta del orgullo empezó el viernes, pero yo empiezo a grabar el miércoles porque sinceramente piénsalo fuerte, empieza el mermel Y bueno, vamos al pregón Está un poco el tiempo nubladillo, no creo que nos llueva pero vamos a intentar, he quedado con Kiko y con Samu que ahora los conoceréis Vamos a ver qué tal está este año el pregón Mi compañera Carmen me ha mandado una información de que hay a las 7 en la plaza Nelson Mandela, digamos como un contrapregón de gente que no está de acuerdo con cómo se llevan hoy en día las fiestas del orgullo No me da tiempo a ir, lo siento, no puedo desdoblarme También deciros que si no habéis visto todavía el vídeo anterior el vídeo de Curioso de todo, el anterior que ha subido que es el coro de hombres gays, coño el coro de hombres gays, que estará en la lista de reproducción que os dejaré por aquí especial sobre el orgullo de este año Este año hay muchísima seguridad y hay como varios controles para quedar a la plaza tanto para botellas y cosas de esas y bueno, pues imaginaos también para qué Con el pregón sí, con el pregón ya llevamos como 3-4 años que vamos a ver si es el pregón y este año, pues no sabemos quién lo da Eneko, mira que viene aquí con la diosa veneno Eneko busca marido Llámame, está aquí Samuel, ¿tú buscas pareja? No ¿Lo buscas? ¿Tienes? Claro ¿Claro? ¿Esto no lo sabía yo? Oye, ¿sabes algo más? Oye, que os parece que para que sea el mundial no venga nadie así de relevante ni una Madonna ni una Lady Gaga, eso es lo único así ¿Viene Kate Ryan? No, viene Kate Ryan ¿Viene Kate Ryan? ¿Dónde viene esto? ¿Viene Kate Ryan? ¡Enséñamelo claro! Mira aquí Papeles, señora, papeles Bueno, Kate Ryan, pero es la de... Papeles Y viene Loren y viene Conchita ¿Y Slazo? Pero joder, pero... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, bueno... En 2007 viene una que eliminó, pero no... Pero porque ha sido un poco... Organizado A todo correr esto Sí, a todo correr esto Sí, a todo correr esto Llevaban un año, tío Ya Imagínate el año que viene No, el otro dos años No, el 2009 en Nueva York Ya lo están preparando Ay... No, el 2000 en Nueva York Estas muy realizadas Las mudanzas archivo No, el vehículo Fuocca ¡Vámonos! Pero sobre todo muchísimas gracias por contar conmigo siempre, en esto que es nuestro mundo. Queremos decir bien alto que estamos orgullosas y orgullosos de ser como somos. Que nadie nunca más nos va a volver a obligar a bajar la cabeza o a vivir con miedo o con vergüenza por ser como somos. Yo estoy orgullosa de estar aquí, de tener una familia que me ha enseñado a ser feliz, siendo libre, con respeto y con amor y tengo a la mujer más preciosa del mundo. Me apuntan con el dedo, susurran mis escalas y a mí me imparta un dedo. Pero más verá si soy distinto a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me contra que me odian, la envidia les borró y mi vida les agotó ya. ¿Por qué será? Ya no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo, destino es el que yo, delijo para ti. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¡Mira qué guapa! ¡Vamos ya! ¡Es un vídeo! Así que sí, ya han comienzo los días de fiesta, ya ha sido el plegón, ahora voy a Sol, que canta Fagoria y canta muchísima más gente. Pero si ya estaba en la plaza intransitable, imagínate, o sea, imaginaos cómo va a estar Sol. Mira, yo, será porque soy gay, pero me parecen las mejores fiestas del universo. Mira, creo que esta es la manifestación de la que os hablaba antes, que protesta con un orgullo diferente. Dentro de las ventanas, también hay mexicanas. También hay mexicanas. Dentro de las ventanas, también hay mexicanas. Dentro de los balcones, también hay maricones. ¡Crips! ¡F�� �. ¡Franco! ¡Franco! Con los mejores análisis, críticas, entrevistas, todo Ya está, lo tiene abuela Somos los más frikis Ya lo sabéis, ¿vale? Si es que es la mejor fiesta por eso Porque da igual que no conozcas a nadie Que enseguida te abrazas, te besas Oye, oye, escucha, yo también quiero un video para mi hermano Un segundo que quiero explicar cómo nos conocimos Edu y yo Edu y yo nos conocimos en las Bistex Ella es hermana de sangre Y yo también voy a ir a Gran Hermana Bueno, vamos a ver Yo voy el año que viene, votarme Ay, ojalá Ay, mi Edu, escucha Yo con la Tifu Ven, ven Teque, teque Teque, teque Mira el fenómeno fan, madre mía Ay, la pobre Fenómeno fan Cuídate, cariño, chao Tifu, que amamos la dulceída Que es súper baja, ¿verdad? Pero que tú vas a ser la próxima Es el pelo Famosa de la familia ¿Vale? Están muy atentos a la Tifu Muy atentos Vamos a decidir el video de hoy Que es el vlog Tifu Mis curiosos Hasta aquí el primer vlog Del orgullo La mejor fiesta del mundo Mañana nos toca la carrera de tacones Así que no nos vamos a entretener A ver qué tal Manita arriba si os ha gustado el video Suscribíos para más Y nos vemos mañana